Gracias, presidenta. El anuncio del cierre de la central térmica de Belilla ha hecho que saltaran todas las alarmas. Y sabemos, sobre todo en Palencia, que el cierre, el daño que va a producir el cierre de la térmica en esa comarca va a ser un daño irreparable. Una comarca que ya está perdiendo desde hace mucho tiempo población y empleo. Como dicen los vecinos de la propia zona, sin las minas hemos podido de alguna manera sobrevivir, pero sin la térmica ya no. Desde luego, el anuncio también ha hecho que haya habido mucho ruido mediático en esta comunidad. Con muchas declaraciones del Gobierno de la Junta, algunas de ellas me quedaría que sorprendentes. Pero por encima de este ruido mediático, lo que ha dejado bien claro el anuncio del cierre de la térmica es la mala gestión, la nefasta gestión que se ha hecho en la cuenca minera de Palencia. Los señores ustedes del Partido Popular llevan gobernando en esta comunidad 26 años, años durante los cuales se ha producido el desmantelamiento del sector del carbón. Y esta comarca se ha quedado con una economía verdaderamente desastrosa y además con falta de servicios. Y hablando de servicios, en política no hay casualidades. Sí que existe oportunismo. Desde luego, qué oportuno anunciar ahora que van a poner la UBI móvil de Guardo. Señores del Partido Popular, la comarca de Guardo-Belilla lleva décadas esperando que los planes de revitalización de las zonas mineras, que los fondos miner revitalizaran su zona. Y se preguntan dónde están las empresas alternativas, dónde están los parques tecnológicos o dónde están las inversiones que iban a ser productivas. Lo único que se ve allí, lo único que está, además va uno, entra en Guardo, antes de entrar y lo ve, es una mala gestión de los fondos miner. Ese viaducto inacabado que incluso sus papeles, si no me equivoco, andan en el juzgado. El cierre de la térmica de Belilla puede ser la puntilla para la cuenca minera. Por eso, les preguntamos qué va a hacer la Junta de Castilla y León para evitar el cierre de la térmica de Belilla. Y también pedimos que se dé cuenta en esta Cámara de esas actuaciones y del resultado de las mismas. Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Muchas gracias, presidenta. Señora Pablos, como bien conoce usted, es competencia del Gobierno de España aprobar o no el cierre de una central, del tipo que sea, en este caso térmica, de más de 50 megavatios. Lo que sí que le digo es que no vamos a hacer lo que han hecho ustedes en el Congreso. De ninguna manera vamos a hacer eso. Y eso ya se lo puedo adelantar. Porque qué poca vergüenza que venga usted aquí a preguntarme por esto, cuando ustedes en el Congreso, su grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Socialista, ha aprobado una moción de Podemos por la que condenan al cierre de las térmicas al año 2020. Lo único que han hecho ustedes aquí es venir a decir una cosa y en Madrid otra. Pero es que nosotros, lo que les puedo decir es que vamos a hacer todo lo posible que esté en nuestras manos para defender e intentar evitar que la central térmica de Beli ya no se cierre. Gracias, señora presidenta. Lo que tienen que hacer ustedes es dar respuesta a esas casi 3.000 personas que se manifestaron o concentraron el otro día en Beli ya, hartos del abandono de la Junta de Castilla y León y pidiendo un futuro. Futuro que desde luego no pasa por el cierre de la térmica de Beli ya, porque esto conllevaría, como ya saben, la pérdida de más de 80 empleos directos y otros 200 indirectos. Con lo cual, es su obligación, gobiernan la Junta de Castilla y León, hagan lo que tengan que hacer y nos encontrarán para evitar el cierre de la térmica. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Agenda. Muchas gracias, presidenta. Señora Pablos, primero fue una moción en el Congreso, a ver si se informa usted un poquito más. Pero es que, además, mire, la preocupación de la Junta es evidente. Se ha pedido una reunión con el ministro, que es el que tiene la competencia, y también vamos de la mano de un gobierno que no es precisamente del Partido Popular, sino del Partido Socialista, que es el gobierno asturiano, que está en las mismas circunstancias que nosotros. Mire usted, nosotros defendemos, por supuesto, el sector de carbón, como siempre lo hemos hecho. Pero para que perviva la minería del carbón tiene que haber, evidentemente, un sitio donde se quemen. Y estamos defendiendo, también desde siempre, que no se cierren las térmicas. Ustedes no. O sea, que no vengan aquí a preguntar. Lo que queremos es que ustedes, el Partido Socialista, lo defiendan aquí y en Madrid. Que apoyen al gobierno, que tiene que hacer una norma, y de hecho hay un proyecto, que es un proyecto de decreto, que se ha enviado a la Comisión Nacional de Mercados y de la Energía, para evitar el cierre de las térmicas y poner más trabas. Pero es que ustedes ni siquiera están en línea con el gobierno para poder aprobar un real decreto ley, que es lo que salvaría en estos momentos y lo que impediría el cierre de centrales como Belilla y Lada. O sea, que mire usted, convenza a su partido, y le puedo decir a quién, que está negociando con el Ministerio, para que, por favor, apoyen en el Congreso lo que ustedes aquí defienden. Es lo único que pido al Grupo Parlamentario Socialista, que el señor Tudanca convenza a su líder para que defienda lo que hace aquí, que lo defiendan Madrid. Y que, por favor, reviertan esa decisión que está siendo tan lesiva para los intereses de Castilla y León, para los intereses del empleo de amplias zonas como las cuencas mineras. Y, de paso, que apoyen su grupo parlamentario el real decreto ley, que creo que han estado negociando y que no hay manera que salga. Es lo único que les pido, que trabajen con nosotros, que trabajemos juntos para impedir que se cierre la central térmica de Belilla. Muchas gracias.